Bueno, estas son imágenes que corresponden a la playa, allí al Campo Municipal, en la localidad de Guardia Mitre, donde ejerce la Intendencia Ángel Zingoni. Días pasados estuvimos en la localidad y pudimos comprobar lo lindo que está ese lugar, y también vecinos que andan por la zona nos envían material, como son estas fotos, que nosotros no habíamos tomado, y que hoy queremos compartir con ustedes para ver lo que es un lindo camping, como que tiene allí la gente de Guardia Mitre, que está bien cuidado, que está hermoseado, que está limpio. Se ve todo bien en ese lugar y seguramente los vecinos lo pueden disfrutar y también lo deben de cuidar, porque no solamente con la mano del municipio esto se lleva adelante, sino que el municipio es el primer eslabón y la responsabilidad del vecino de utilizarlo como corresponde también es muy importante, cosa que no vemos frecuentemente en nuestras costas, aquí en Carmen de Patagones o en Viedma, ni que hablar lo que fue la noche del 31 de diciembre, en la madrugada te mostrábamos en Mapuchito Noticia cómo habían quedado nuestras costaneras. Bueno, en este caso, allí en la localidad de Guardia Mitre, vemos cómo es el panorama y realmente es para felicitarlos. Algunos dicen que autoridades del gobierno provincial hace mucho tiempo que no van, y que incluso la gobernadora Carreras no se ha acercado a Guardia Mitre desde que asumió, seguramente en cualquier momento podrá acercarse para poder apreciar las cosas que se hacen bien y acompañar también a una gestión municipal que, aunque no sea de su color partidario, evidencia que tiene hechos positivos en la gestión, como es esto, y también las imágenes que vemos a continuación que tienen que ver con lo que es y está vinculado al vivero municipal ceferino. Así que, felicitaciones para la comunidad de Guardia Mitre que mantiene en condiciones de este lugar y el trabajo que hace el municipio para que esto se sostenga de esta manera. Así que, buen trabajo y buena posibilidad de ir a Guardia Mitre a conocer este lugar donde no hay ni jejenes ni mosquitos como algunos dicen que ocurría en otros años. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp, 2920, 478710. Dirección, Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Paremuchito Noticias. ¡Gracias!